Amigos queridos en Tres Grupero presentamos al grupazo edición especial tema musical si es posible. Para ser honesto digo lo que pienso y mi corazón contigo sigue preso no sabes el de eso le dan de emociones que me causas solo con decir tu nombre. Si es posible amor confésame que tu amor por mi sigue grande yo se bien que no he sido un ángel pero este hombre por ti se deshace. Imágenes Alianza Records Televisión Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Soy Félix Castillo y esto es Televisa California's Tres Grupero Subtitulado por Jnkoil